¡Vuelve a Rayo Maki! ¡Esa entredita! ¡Ven a esta producciones! ¡Presenta con calidad! ¡A la fiesta navideña! ¡A la agrupación de pastores y guaylías! ¡Carmen Salcido de Antamarca! ¡A la agrupación de pastores y guaylías! ¡A su madre querida! Juana Ábalos Guamaní Mi esposo Alejandro Delgado Y a los hermanos Joel Vendezú Ábalos Salvadorito de Chacuaya Y a los hermanos Joel Ay, mi tragucha La familia Ábalos Guamaní Freddy Serrano Ramos Guaita Juro de Chacuaya Churpa, ñañao E hijo Airo Linares Vendezú Toda la vida por Chacuaya Eso, qué bonito Vamos, chute de Chacuaya Espectacular Sonada navideña Con Carmen Salcedo de Atamarca Con Carmen Salcedo de Atamarca Ellas son las futuras cargantes navideñas de Chacruya Eso Y a Pachey A Ocha A Pachey Que seguimos con lo nuestro La furia navideña En los corazones del pueblo Ayacuchano Eso A Pachey Llegamos A los pueblos Y a Fugio A todos los anexos A Pampahuasi Luganos Que bonito Mendoza Producciones Ahí va Flores Y a su pequeño Dilan Chamba Que huir Por Pacongo y Morcoya Chico Con cariño Síguela Esa tonadita Abel Chamba Mendoza 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 Gracias por ver el video.